Buenas tardes amables televidentes de este programa Figuras del Deporte, como es una costumbre, 2.30, 3 de la tarde por acá por Carivisión, canales 26 de los sistemas de cable Claro y Altís, 22 de Aster y a través de carivision.online. Hoy en el programa Figuras del Deporte tenemos una figura del deporte nacional, pero que tiene también su historia deportiva a nivel del béisbol, desde niño, desde joven, y su familia también indica que es una historia larga de béisbol. Tenemos nada más y nada menos como invitado en el día de hoy al presidente actual de los Tigres del ISEI, el doctor Domingo Pichardo, que realmente engalana el programa en el día de hoy con esta entrevista, donde vamos a tocar muchos puntos para que él nos hable de toda esa historia y también de lo que se aproxima con los Tigres del ISEI en la próxima temporada. Bienvenido, señor Pichardo. Gracias, Camilo. Un placer y un honor compartir en este programa tan distinguido. Bueno, sabemos que yo muchas veces le he comentado que usted tiene la cara muy seria para los medios, y digo yo, él tiene la cara muy seria y se ve como muy duro, pero realmente el señor Pichardo es un hombre que siempre tiene un buen manejo, como que dice la cosa clara, eso sí, y eso parece que es de familia, y realmente... Así es. Señor Pichardo, realmente uno desde acá quiere ver un presidente de los Tigres del ISEI, que sepa mucho de béisbol, que sepa... Usted es médico, ¿está? Gracias. Para los que no lo saben, además de eso, el señor Pichardo tiene una responsabilidad ya, porque viene de una herencia, de tradición de béisbol, con el equipo azul, y que realmente, hay que decirle a los televidentes, darle el conocimiento, dejarles saber a los televidentes, que nos hable un poco de esa historia de béisbol a través de los años, de su familia y de su padre con los Tigres del ISEI, ¿puede hablarnos un poquito de eso? Sí, eso realmente no es mucho, porque todo lo que mi padre ha hecho en el béisbol está escrito y es más que sabido. Mi padre empezó en el 1950 con los Tigres del ISEI, comenzó como vocal, y logró alcanzar la primera presidencia en el 1964, logrando ese título en su primer año como presidente. Fue una serie famosa en la que Tony Oliva contra las Águilas anotó una carrera de primera base con un flycito atrás de segunda, creo, con un infil hit. No sé, ustedes sabrán, Don Kuki era muy, muy, y él, esa parte de la historia del béisbol la destacó mucho en sus escritos. Y fue una época en que yo recuerdo, bueno, yo no recuerdo, pero estaba muy pequeño, pero según las historias de Don Kuki y lo que yo he oído de los versados del béisbol, fue una época en que mi papá, fue un campeonato en que mi papá traía un pinche en Puerto Rico, y mañana traía otro, y lo despachaba, porque parece que las reglas en esa época eran diferentes. Y así logró venir de atrás y ganar ese famoso torneo. Yo respiro béisbol desde que nací. Yo nací en la época en que el béisbol disfrutaba en nuestro país de estelares jugadores. Yo tuve la oportunidad como niño de ver en sus inicios a Manuel Mota, a Pedro González, al Mulo Jiménez, a Elvio Jiménez, a Juan Marichal cuando todavía pichaba aquí. Yo recuerdo un juego famoso de Juan Marichal contra Mircía de Olivo, que duró creo que fue 14 innings o algo así, y terminó con una gran jugada de Manuel Mota en el center field, pegado a la pared con un... O sea, tengo así recuerdos leves, vagos de esa época. Y qué pena que ya esos tiempos no volverán, ¿eh, Camilo? Pero pude disfrutar de eso, y realmente eso fue marcando en mi vida un deseo de algún día servir al deporte, y específicamente al béisbol. Yo tengo tres pasiones en mi vida, primero mi familia, segundo mi profesión, y luego el béisbol. Y gracias al Señor, Él me ha dado la oportunidad de poder entrar al Licei. Yo entré en la primera presidencia de don Pepe Busto como vocal con el Licei, y estuve como vocal unos 10 años, luego asumí la secretaría con la presidencia de Miguel Ángel Fernández y con la de Jaime Alcina, y ahora estoy como presidente por estos dos periodos. Sí, bueno, ya eso es un resumen breve de lo que... Breve, sí. Sí, bastante breve, y realmente con recuerdos de esa época que usted vio como fanático, y que realmente como niño también y adolescente lo que fue el béisbol. Sí. Ser hijo de don Munchín y traer, llevar la presidencia de Tigres de Licei, eso es una carga como algo complicada, porque realmente con la historia que dejó su padre, de campeonato, de su misma forma como era don Munchín Pichardo. Realmente son unos zapatos grandes que esperemos que luego usted pueda ir dándole cumplimiento a toda esa historia de béisbol. Señor Pichardo, quiero hacerle preguntas sobre qué ha pasado con Licei, se han realizado cambios, yo sé que eso es del equipo de operaciones mayormente, presidencia mayormente lo que hace es que autoriza, contrata, autoriza contrataciones, eso yo lo sé. Pero, ¿cómo usted lo ve como presidente de Licei con miras a un próximo torneo? Estos cambios, salir de un Juan Francisco, salir en otra temporada anterior de jugadores que realmente no rendían. ¿Qué expectativas tiene Domingo Pichardo como presidente de Licei para este próximo torneo? Bueno, déjame decirte Camilo, llenar los zapatos de mi padre es imposible, eso no lo va a llenar nadie. Lo que él escribió y hizo en la historia de nuestro béisbol, eso no creo que se repita nuevamente. Y las relaciones que él pudo abrir y todo lo que consiguió. Yo simplemente estoy tratando de, lo poco que aprendí de él, tratar de llevarlo y actualizarlo a los tiempos que estamos viviendo. Y eso se está reflejando en las cosas que estoy haciendo en el Licei. Los cambios, el Licei es un equipo que se estaba envejeciendo, realmente teníamos figuras que todavía pueden dar mucho en el béisbol, pero que a largo plazo no es lo que yo quiero para el Licei. El Licei debe renovarse con el tiempo suficiente para que cuando ya estas figuras comiencen a decaer, el Licei tenga unas figuras nuevas que estén subiendo, que llenen esos espacios que ellos van dejando. Y eso es simplemente lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo un Licei más joven, estoy haciendo un Licei más rápido, estoy haciendo un Licei más atlético, para beneficio del equipo y de los fanáticos liceístas. Nosotros tenemos unos fanáticos muy exigentes. No podemos, no podemos dejar que el Licei vaya en picada, que el Licei desmejore o que pierda su empuje. Todo lo contrario. Lo que queremos es que esos muchachos que estamos integrando al nuevo Licei, sean los que continúen con ese empuje que el Licei ha llevado a través de su historia. Esa es la idea que tenemos con el Licei. Por eso esos cambios que estamos realizando. Juan Francisco es un tremendo pelotero. Fue un cambio realmente que tuvimos que pensarlo mucho. ¿Por qué? Porque es un bate de poder, es un bate zurdo, que es difícil de conseguir en esta liga, un bate zurdo de poder. Pero conseguimos un pelotero versátil, conseguimos un pelotero joven, conseguimos un pelotero rápido, un pelotero que te puede jugar seis posiciones, un pelotero que está muy bien cotizado a nivel de grandes ligas, y que tiene mucho deseo de jugar béisbol, sobre todo con el equipo de los Tigres del Licei. Entonces, creo que fue un cambio en que ganaron ambos equipos, tanto los gigantes como el Licei. Los gigantes necesitaban un jugador como Juan Francisco, el Licei necesitaba un jugador como Rosel Herrera. Y creo que en ese aspecto fue un negocio de ganar-ganar. Y estoy seguro que en esta próxima temporada, con la gracia de Dios, si podemos realizarla, veremos los frutos que estos cambios van a dejar. Bueno, bueno. Y realmente una explicación bastante lógica, ya que usted, como topó ese punto, que muchos no los ven, ese punto de la edad del pelotero. Cuando comienza un pelotero a decaer, realmente ya entra en una edad. El equipo debe de ser consciente y tomar acciones antes de que esa baja se produzca, por la edad. Otra pregunta, señor Pichardo, y esta, si quiere, me la puede contestar antes de irnos a la pausa o después que regresemos. Yo mismo fui de los pocos que aprobé en su decisión, su negativa. Hubo un pelotero en el torneo pasado, que no es un secreto para nadie, que pidió por su boca dinero, que fue Aristides Aquino. Y yo dije, yo dije, yo dije, no, no, yo dije en el programa, yo dije muchas veces, digo yo, aunque parezca una cosa contradictoria, yo estoy de acuerdo con el señor Pichardo, porque es que no puede venir aquí a pedir porque hizo en otro lado, donde el Aquino ha hecho nada. Pero entonces, usted, yo decía en esos programas anteriores, el señor Pichardo parece que tiene más vista de un equipo de operaciones, para no decir más conocimientos, que el equipo de operaciones del ICI entero, que está viendo lo mismo que yo veo, digo, ese pelotero no se le puede dar lo que pide, aquí en esta liga. Entonces, ¿qué fue lo que vio Domingo Pichardo ante ese pelotero? Que realmente, yo mismo dije, no, eso va a ser un pelotero más en este torneo, en el pasado. Y yo dije, pero Domingo Pichardo y yo vimos lo mismo, aunque sea de áreas diferentes. ¿Qué lo motivó? Porque dijeron, no, el hombre es duro, el hombre no quiere gastar. O sea, Domingo Pichardo no quiere soltar esos cuartos. Pero a la larga se vio, más a la corta que a la larga, se vio que usted tenía razón en cuanto a pelear ese contrato. Mira, Camilo, tú sabes que el deber de un buen administrador en una empresa es tratar de que todo lo que son gastos y asuntos de la empresa sean para bien y beneficio de esa empresa. En este caso, que es un club deportivo, pues se aplica prácticamente igual. O sea, ¿qué pasa con el béisbol en nuestro país? Realmente nuestro béisbol es un béisbol pobre. La gente está muy equivocada pensando que los equipos en este béisbol nos hacemos ricos y multimillonarios con este juego. No es así. Nuestros equipos, es como dice el refrán, es lo servido por lo comido. Todo lo que comercializamos, por lo menos en el ICEI, todo lo que se comercializa en el ICEI es para investir en el ICEI. El ICEI como una institución sin fines de lucro, todo el dinero que tiene es para su equipo, para lo que es el club en sí. Y en ello están los peloteros. Los peloteros son el activo principal que tenemos en nuestro club. Entonces, tenemos que preservarlos y tratar de que ellos estén contentos. ¿Qué sucede con los sueldos en nuestro béisbol? Realmente se están desproporcionando. Se están llevando a unos niveles en que son insostenibles con las entradas económicas que tenemos por concepto de comercialización. Si nuestro béisbol sigue, o seguimos nosotros, pagando sueldos tan elevados, llegará un momento en que no podremos jugar béisbol, porque va a ser imposible, imposible sostenerlo. Imposible. Entonces, no solamente el señor Aristides Aquino pide por su boca, Camilo, todos lo hacen. Todos se sientan y te quieren arrancar la cabeza cuando se sientan a firmar un contrato. Y yo lo entiendo. Ese es su trabajo y ellos viven de eso. Y yo quisiera darle todo lo que ellos piden, pero que en nuestro béisbol es imposible. No se puede. No tenemos de dónde ni cómo. Y precisamente en esta próxima temporada vendrán muchos problemas en ese sentido. Tenemos una comercialización que está en el suelo. Las entradas a los equipos, sobre todo los equipos como el Licei, que dependen únicamente y exclusivamente de su comercialización, porque no tenemos empresas que nos subsidien ni nada de esto. O sea, solamente lo que nosotros vendemos es lo que nos sostiene. Pues estamos recibiendo grandes golpes de muchas empresas tradicionales en el béisbol, patrocinadoras, que están saliendo en este año por el asunto de esta pandemia que ha acabado con todo. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé realmente cómo haremos en esta temporada para poder jugar. Pero en caso de que los peloteros veteranos no quieran aceptar una reducción salarial sustanciosa que nosotros nos permita poder cuadrar un presupuesto que nos permita jugar béisbol, va a ser muy difícil, muy difícil para el Licei poder tener estrellas este año en su roster. Tendríamos que jugar con peloteros jóvenes, con peloteros novatos y todo esto. Yo pretendo en la próxima reunión que haya de la Liga proponer que haya un tope salarial durante esta temporada, a ver qué opinan los demás presidentes con el asunto de los peloteros y que aquellos equipos que no se acojan a ese tope salarial sean sancionados tal y como hacen en Grandes Ligas con multas que sean repartidas entre los equipos que nos atengamos a ese nuevo reglamento. Por lo menos esta temporada, si queremos jugar béisbol de calidad, tendremos que tomar decisiones muy duras y los peloteros tendrán que ser conscientes, tal y como fueron en Grandes Ligas, de que deben ceder un poco por el bien del béisbol y por el bien de la fanaticada y del deporte en nuestro país. Qué muy golpeado que está. Sí, sí. Y realmente usted ha tocado, ha puesto el dedo en la llaga, donde realmente a muchos peloteros van, luego de esta entrevista, van a poder pegar el grito al cielo. Pero es una realidad. En días pasados entrevisté acá al licenciado Vintelio Mejía, presidente del IDON, y él nos dijo, los gastos se van a incrementar, pero realmente los gastos para los equipos, para la liga van a incrementar, pero los ingresos van a disminuir. Él fue claro con eso. Es así. Debido a la pandemia, debido a la pandemia. Y incluso, yo lo sé, pero le hago también la pregunta, porque también al usted ser el primero en que va a decir, está diciendo esto, y es algo de conciencia realmente, por la misma situación, si queremos béisbol de calidad, hay que tomar medidas de austeridad, para poder restringir y tener peloteros y cubrir más o menos un buen torneo con buenos jugadores. Yo estuve conversando con Junior Novoa, con mi gerente, en estos días, y eso fue uno de los temas principales que yo traté con él. Realmente, tanto los jugadores importados que estamos contratando, le estoy diciendo claro que actualmente no podemos ni siquiera fijarle un salario, hasta tanto, esto que yo les comenté a ustedes, no se converse en la liga, porque uno de los equilibrios que yo busco en esta propuesta, es que tanto el recorte salarial no sea solamente para nuestros jugadores criollos, ellos no son los únicos que tienen que estar penalizados. Que ese recorte salarial sea tanto para ellos como para los jugadores importados. Para ponerte un ejemplo, supongamos que yo le voy a pagar 10 pesos a un jugador estelar de mi equipo, pues esos mismos 10 pesos traducidos en dólares para el jugador internacional, que esté al mismo nivel o categoría. O sea, que no haya una diferencia en ese sentido, que no se sientan menospreciados nuestros jugadores. Los jugadores criollos para mí son nuestro activo principal. El jugador importado es un jugador que viene aquí eventualmente por un tiempo X. Ese para mí es un jugador que vino y se fue. El jugador que hay que preservar y que hay que mantener y que hay que tenerlo contento y es el jugador nativo, el que es nuestro activo. El equipo que no crea eso se embromó. Aquí hay que tener jugadores nativos. Y jugadores nativos de nivel y que estos se sientan contentos. Entonces yo tengo una conversación pendiente con ellos cuando ellos lleguen. Tengo una conversación pendiente con el capitán del equipo para que se los vaya anunciando. Y ya se lo estoy diciendo a todos ellos. Porque si ellos no aceptan ese recorte y siguen realmente los patrocinios, escapándose los patrocinios tradicionales en el béisbol, está muy, Camilo, muy difícil que nosotros podamos jugar béisbol en esta temporada. Está tan difícil que yo diría que si tú me dices que hay que jugar en dos semanas, te digo que el DICEI va a recesar. A ese nivel está. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una pandemia que nos va a impedir de momento, como estamos ahora, que jugamos con público. La entrada de dinero que significa la venta de taquillas se va a perder. La fuga tan enorme de patrocinios que estamos teniendo, que ya te puedo decir que se puede reducir la comercialización, por lo menos del DICEI, por lo menos un 60% de lo que habitualmente vendemos. Eso nos llevaría a nosotros a pensar seriamente en no jugar béisbol. Ya yo se lo comenté al presidente de la liga, estamos en sesión permanente en este sentido, y tenemos que poner y sentarnos los presidentes de los equipos a poner las reglas para ver si nosotros podemos jugar béisbol este año, porque si no, no vamos a poder. Económicamente sería imposible. Y en esto entraría también ese tope salarial que yo voy a proponer para los jugadores criollos, para que las cosas queden claras y ellos sepan. No se va a obligar a nadie a jugar béisbol. El que no quiera aceptar el recorte, no hay ningún problema. No hay sentimientos negativos ni nada. Nos vemos el próximo año con la gracia de Dios. Pero este año jugaremos con los que puedan y quieran aceptar sus recortes salariales. Bueno, vamos a dejar la pista caliente. Vamos ahora. Eso es lo que a mí me gusta, Camilo. A mí me gusta calentar la pista. Sí, sí. Yo soy claro. Sí, sí. La tiró duro, durísimo. Atención los jugadores. Vamos. No, atención los jugadores no, Camilo. Sí. Atención todo el mundo. Atención presidente. Atención Liga de Béisbol. Atención jugadores. Esto es serio. Esto no es relajo. Está muy dudosa la temporada de este año, a menos que encontremos las alternativas que nos permitan jugar Béisbol. Es tan serio como eso. Bueno, y realmente, debido a la pandemia y las restricciones y el gasto que van a tener, realmente es así. Y cuando dije atención jugadores, es porque son los primeros que van a pegar el grito al cielo, pero ustedes ya como presidente de equipo también tienen. Camilo, sí y no, Camilo. Date cuenta que hay muchos jugadores, y yo quiero jugar Béisbol. Yo quiero jugar Béisbol. Porque hay muchos jugadores que tienen un año que no han cobrado un centavo, desde que se suspendieron las ligas menores y todo esto. Y yo estoy haciendo, yo tengo dos semanas durmiendo dos horas al día, buscando las formas y las alternativas para yo poder jugar Béisbol esta temporada. Y poder darle un sustento a esos muchachos. Esos muchachos necesitan jugar pelota. Esos muchachos necesitan ganar dinero. Y yo estoy haciendo lo posible porque así sea. Yo sé que ellos lo van a entender. Yo no soy enemigo de los jugadores, todo lo contrario. Yo soy su mejor amigo y ellos no lo saben. Porque yo peleo por ellos y lucho por ellos. Y quiero lo mejor para ellos como gremio. Y estoy de acuerdo con todas esas cosas. Pero ellos tienen que entender que esta es una temporada muy dura. Este es un año muy complicado. Y yo voy a hacer todo lo posible por poder jugar pelota con los Tigres del Liceo y que ellos puedan ganarse su dinero. Claro. Vamos ahora, señor Pichardo, a una breve pausa comercial. Y regresamos en breve con este hombre que la ha tirado por donde quiera. Es línea y línea. Y seguimos en breve. Adelante. Adelante. Adelante.